Como algunos sabrán, Colombia e Italia poseen probablemente de las peores infraestructuras a nivel deportivo en sus respectivas regiones, y en eso hablaremos en esta corta nota. Italia, a pesar de su historia, cuatro campeonatos del mundo, de haber tenido en sus filas leyendas del fútbol y ser el país de clubes legendarios como el Milan, posee estadios viejos e incluso en algunos casos todavía poseen pista atlética, algo ya poco común en los estadios europeos debido a que no ayudan mucho al espectáculo. No por nada, los estadios de primer nivel en Italia alcanzaron una baja media del 50%, distinto a la media inglesa y alemana que alcanza casi el 90%, y a eso sumémosle que la mayoría de los estadios son propiedad del estado y no de los clubes, es decir, que los clubes arriendan el recinto para poder jugar ahí. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, a pesar de que han surgido ideas de nuevos proyectos como el de la Roma, el del Milan o el Cagliari no han pasado de ser eso, una idea, y esto es debido principalmente a la falta de voluntad, la dificultad burocrática, algunos casos de corrupción y obviamente los costes, ya que la Calcio ha tenido una caída en su asistencia en los partidos tanto de Liga como de Champions. Están en mira algunos de los proyectos como el Milan, pero de momento solo hay incertidumbre. Por otro lado, también tenemos a Colombia, un caso similar, pero en Sudamérica. Es uno de los países que más exporta jugadores al exterior con jugadores como Luis Díaz en el Liverpool, cuadrado en la Juventus, pero tiene estadios viejos en deterioro sin terminar y en la mayoría de los casos también poseen la pista atlética. ¿Pero por qué pasa esto también aquí? Al igual que Italia, hay mala gestión de los clubes, falta de proyección por parte de sus propietarios y sobre todo grandes casos de corrupción, como el del Estadio de Neiva, que se quedó en obra negra. Pero para Fortuna de Colombia se están proyectando nuevos escenarios en las principales ciudades del país, lo cual de llevarse a cabo pasaría a ser uno de los países con mejor infraestructura deportiva y para ello te recomiendo ver el video sobre los proyectos de estadios en Colombia en mi canal Akai, el cual te cuenta a fondo los detalles. Y eso fue todo Akai, espero les haya gustado, si llegamos a 100 likes hago un video acerca de los estadios que Colombia tendrá para el 2023, nos vemos en el próximo video, bye bye ¡Gracias! 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 Gracias.